Buenos días, unos muchachos han tenido bastante bien después del partido, hemos tenido un trabajo muy al respecto con la hidratación de los jugadores, han terminado bastante bien, hoy el día de hoy todos han recuperado el peso que han perdido durante el partido de ayer. Tenemos varios golpeados pero no de consideración, Arpíncula, Zambrano, Lobatón, Bayón, y por ahí hay otros golpes que no debaten, casi todos los jugadores han tenido golpeados pero no de consideración como les refería. Hoy no trabajó. Están haciendo en estos momentos trabajo en fisioterapia, crioterapia y masajes, tenemos nuestros fisioterapistas que en estos momentos están trabajando y esperemos que la mayoría se recupere para el partido que nos viene. Hoy no trabajó en campos ni adentro. Farfán, doctor. Farfán, doctor. Farfán, doctor. Farfán, ¿cómo está? Con respecto a Farfán, yo creo que no va a haber ningún problema, debe estar ya para el partido. Arranca. Muchas gracias. Y Zambrano, por eso, está bien. Muchas palabras.